Oiga, familia, pues vamos a disfrutar la vida. ¿Para qué? Pues únicamente para vivir momentos plenos, momentos felices y momentos llenos de gloria. Y de quién depende, pues únicamente de nosotros. Por eso le voy a recomendar que todos los días pues estemos enlazados de corazón a corazón. Familia, en ese momento le doy a usted la receta para este licuado para eliminar grasa de nuestro cuerpo. Pero antes de darle los ingredientes, déjeme recibir a nuestra querida amiga Mireia. Mireia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Diosito. Qué gusto saludarte. Cada que volteo a verte, tienes una cara angelical y esa cara de paz que siempre nos da tranquilidad. Los muchachos se portan mal. Te pido disculpas con ellos. Ay, no, no, no. Les damos pa'o pa'. Muy bonito equipo, la verdad. Sí, la verdad. Yo cada vez que vengo me divierto. Es que somos una familia. Sí, la verdad. Y a final de cuentas, como todo, a veces andamos correteando, a veces andamos peleándonos, pero a final de cuentas contentos y felices. No, muy bonito equipo. Gracias, Mireia. Oye, sí, con un tema, mire, que no se dice oyes, se dice oye. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, mire. Oye, con un tema bien importante, las plantas, cómo nos alegran la casa y qué vida nos dan y sobre todo que nos oxigenan. Claro que sí. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? De hecho, ese es el tema de hoy, las plantas de interior. Perfecto. Sí, porque muchas veces nos dicen las amigas, ay, es que compré una planta y se me secó. Sí. Entonces, para interior, supuestamente. Entonces, lo que yo les recomiendo, señoras, es de que cuando vayan a comprar una planta, pregunten antes de comprarla si es para interior o exterior y si es de sombra o media sombra. Yo para el interior les recomiendo que sea 100% sombra, porque si dicen es media sombra, ya con eso ya necesito un poquito más cantidad de luz. Oye, mire, ¿y estas yo las veo en las jardineras? ¿También son para interior? Sí, también. Es que esta planta en especial se adapta, se adapta al sol o se adapta a la sombra. Y se ven preciosas y no son de mucha agua aparte, ¿verdad? No, esta planta le puedes echar una vez a la semana o cada 10 días y soporta bastante bien. Es muy resistente. Es como semidesértica. Semidesértica, sí. Bueno, ¿y qué otra recomendación nos das para estas plantas? De hecho, esta es la misma que esta, se llama sansaveira. Nada más que esta es grande. Sansaveira. Sansaveira. Nada más que esta es grande y esta es enana. Esta también la recomiendo mucho para los interiores porque es muy noble. Se le olvida echarle agua y no importa. La planta como quiera sigue verde. O para un baño. Muchos baños en donde está el lavabo tienen una plantita, también se ve bonita y ahí puede vivir. Sí, sí, claro. Siempre y cuando le entre tantita cantidad de aire y de luz, no que esté 100% cerrado y oscuro. También le recomiendo mucho que depende del lugar donde vayan a poner la planta, es la maceta que le vayan a poner. Porque hay veces de que las señoras dicen, ay, es que me está tiri-tiri agua, la quitan. Entonces, mejor antes de poner una planta, digan, bueno, me gusta algo que sea chiquito, fíjense si tiene agujerito abajo aquí o no. Y pongamos un platito. Y ponga un platito o si no quiere que le esté tirando el agüita, pues ponga uno que no tenga agujerito. Exacto, para que no esté batallando. Pero ahí, mire, si no tiene agujero, no se pudre la planta. No, porque le vamos a echar muy poquita cantidad de agua. Ah, ok, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Que no estén ahogadas en agua. Exacto, porque si no se van a morir. Por ejemplo, esta. Esta yo la tengo en una mesita en la sala. Esta le pongo agua cada semana, pero no es llenarla porque no tiene agujerito abajo. Ok. Es ponerle poquita cantidad, nada más para que esté humectada. ¿Ese es el maíz de Texas? No, este es el palo de Brasil. Ah, el palo de Brasil. Y esta es la misma que esta, pero en otro color. Amarillo. Amarillo con verde, nada más. ¿Y la Julieta? Esta es la famosa Julieta que todo mundo tiene. Le falta el Romeo. Le falta el Romeo, sí. Romeo. Romeo, sí, perdón. Sí, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Oye, Mireia, pues, ¿dónde te podemos contactar? Porque aquí nos pasaríamos todo el día platicando de las plantas. Claro que sí. Pero mucha gente nos escribe dónde te contactamos. Claro que sí, estamos en cali.monterrey. En el Facebook. Cali.monterrey. Cali.monterrey. Y todo lo que te quieran preguntar. Claro que sí. Mucha gente ya te escribe, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ahí nos están llegando muchas preguntas. Porque eres un pedazo de cielo, Mireia. Ay, no, 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 el vasito de cielo eres tú. Somos los dos. Familia, pues, vamos a continuar. Quiere contactar a Mireia. Ya le dio su Facebook para que esté en contacto y le dé todos los pormenores. Y usted también busca unas plantas preciosas en casa. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Gracias a ti, Javier. Familia, pues, vamos a ver la receta justo para este jugo, para eliminar grasa de nuestro cuerpo. Adelante, muchachos. Los ingredientes para licuado reductivo son una penca de nopal tierno, una vara de apio, cinco ramas de perejil, una rebanada de piña, media naranja, dos rebanadas de pepino, una y media taza de yogur, diez almendras y agua al gusto. Pues, muchachos, no me pasaron el agua, entonces no sé qué agua le voy a incluir, ¿verdad? Luego el señor me regaña. Sí, señor, no me trajeron el agua. Oiga, familia, pues, los licuados son una buena costumbre de prepararlos en casa todos los días y sobre todo en la mañana, porque nos está asegurando que voy a salir bien desayunado y con los nutrientes básicos e indispensables que requiere mi cuerpo. Estoy poniendo la penca de nopal completita, ahora lo que estoy poniendo es una rebanada de piña. El nopal, pues, ya sabe que son polifenoles, que es fibra que me va a bajar la insulina. La piña, pues, es bromelina, eliminamos metales pesados, pero también me ayuda a eliminar grasa. La naranja es una fibra muy potente para evacuar adecuadamente nuestro intestino. La estoy agregando sin la cáscara, pero sí con la pulpa. Las almendras las puse a remojar y ya están listas. Luego voy a agregar una vara de apio, voy a agregar las hojas de perejil, que todo esto, el apio y el perejil, agréguelo en forma abundante. Luego voy a agregar las rebanadas de pepino con todo y la cáscara y al final lo que voy a poner es el yogur, que el yogur son lactobacilos, son probióticos y a final de cuentas, pues, es una maravilla porque es la proteína que requiere para tener el balance de proteína, carbohidrato y grasa. Agrego el agua y ahora lo que voy a hacer, pues, licuar perfectamente y el resultado será un licuado maravilloso que vamos a disfrutar todos en familia. Jerónimo, nada más lo tomo yo que quiero perder peso, no lo puede tomar todo mundo. ¿Por qué razón? Porque estos nutrientes, no nada más lo requiero yo para eliminar grasa de mi cuerpo, lo requiere toda la familia. Entonces, déselos a los adultos mayores, déselos a los niños, a toda la familia. Únicamente lo licuamos muy bien y está listo, familia. De esa manera, tiene usted un licuado reductivo. Mando un saludo muy especial a todas las señoras que dicen, Jerónimo, nosotros preparamos esos licuados porque estamos en la valoterapia, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Entonces, un saludo muy afectuoso para todos ustedes que se dan a la tarea de preparar estos licuados. Muchachos, ¿se les antoja? Sí. ¿Me voy a la mesa o qué hago? Ay, vamos a corte, ¿verdad, Samuel? Ahora estaba muy quietecito, ¿qué dijo? Ya acabaste. Fabi, le vamos a un corte ahorita, regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina. Momento de corte, momento de baile. Adelante.